Son los 400 con vallas que estarán a continuación los que tenemos marcado como el evento número 107 me parece. Ahí está para aquí comienzan se desarrolla lo de estas señoritas los primeros segundos y las primeras vallas que logran librar en la categoría sub 23 por los carriles centrales es a donde parece están de manera dominante ya se lo estaré mencionando. Al parecer en el carril número 4 carril número 5 es a donde llevan la ventaja ser carril número 6 a donde están Ridley Humphrey. Al parecer es quien está con la ventaja ya se lo estaré diciendo no irá Cocreal la señorita marcada con el número 129 quien toma la ventaja Cocreal en el primer sitio. Segundo lugar para la 248 Sheehan Salman y el tercer lugar es a donde si no me queda tan claro quien queda en la tercera posición en esta prueba de los 400 metros con vallas. Pero lo que sí le puedo adelantar es quien se impone es justamente la señorita Ana Cocreal la representante de los Estados Unidos que ahí la vemos con su número 129. La gente aprovechando la zona de sombra para resguardarse del sol justamente. Y aunque es muy temprano en el día o estamos alrededor de las 9 de la mañana.